Evangelio del Día Según San Juan, capítulo 11, del 45 al 57 Vamos a hacer un momento de silencio Pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine Para poder comprender las hermosas palabras que nos dice el Señor En este Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 45 al 57 En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María Al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos signos Si lo dejamos seguir, todos creerán en él Y vendrán los romanos Y nos destruirán el lugar santo y la nación Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdota aquel año, les dijo Vosotros no entendéis ni palabra No comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo Y que no perezca la nación entera Esto no lo dijo por propio impulso Sino que por ser sumo sacerdote aquel año Habló proféticamente Anunciando que Jesús iba a morir por la nación Y no solo por la nación Sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos Y aquel día decidieron darle muerte Por eso, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos Sino que se retiró a la región vecina del desierto A una ciudad llamada Efraín Y pasaba allí el tiempo con los discípulos Se acercaba la Pascua a los judíos Y muchos de aquella región subían a Jerusalén Antes de la Pascua para purificarse Buscaban a Jesús Y estando en el templo se preguntaban ¿Qué os parece? ¿Vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos Habían mandado Que el que se enterase de donde estaba Les avisaran para aprenderlo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Caifás habló proféticamente Anunciando que Jesús iba a morir por la nación Y no solo por la nación Sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos Podríamos decir que la liturgia de este último sábado Del tiempo de Paredma Nos ofrece una clave para interpretar La muerte de Jesús En perspectivas de globalización Su muerte va a restañar las heridas Va a llevar a cabo el sueño Que Él mismo había presentado al Padre Que todos sean uno Hoy en día hay demasiadas guerras Tanto en Europa Como en Asia Y en América Latina Y es porque estamos Demasiados alejados de Dios Estamos como aquellos fariseos Hace más de dos mil años Que buscaban matar a Jesús Por más que Jesús les hablara De la salvación del mundo Y de las palabras hermosas de Dios Solo buscaban sacarle al mal Porque el demonio los tenía ciegos Y allí estamos hoy en día Estamos ciegos Buscándonos solamente Ver a Jesús Como alguien malo Como alguien Que solamente ofrece una esclavitud Y es que el demonio nos pone Que qué pereza rezar Que qué pereza ir a misa Que el mundo como es de bueno Pero el mundo solo trae desgracias Solo trae vacíos y más vacíos Mis queridos hermanos Con el evangelio de hoy Quiero invitarlos a que Pidamos al Señor Que crezca el amor en el mundo Que crezca el amor por la iglesia Que crezca el amor Por nosotros mismos Por nuestros hermanos Que aprendamos de Jesús Que aprendamos de su infinito amor Y que a pesar De que lo mataron Resucitó Y les mostró al mundo Que el amor Resucita Que el amor vive Y que el amor nunca muere Mis queridos hermanos Hagamos pues un minutico de silencio Para que le pidamos al Señor Para que nos ilumine Nos muestre el amor Nos dé gracia de aceptar Su santa voluntad Y sin miedo Como Jesús Hace más de dos mil años Aceptó morir En esta semana santa Pedíamos a que crezca en nosotros Ese deseo ardiente de servirle Y sin miedo 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 Después de esta hermosa meditación con el Señor Los invito ahora pues A dejar sus peticiones A comentar que es lo que más les gustó Del mensaje y del evangelio A darle me gusta A suscribirse Y a compartir con todos tus hermanos Para que lleguemos a más personas Con el mensaje del evangelio Nuestro Señor Dios los bendiga